La pobreza en Centroamérica, que afecta a 22.1 millones de personas, continuará creciendo si la región no soluciona sus problemas estructurales a los que se ha sumado la crisis por la guerra en Ucrania, dijo este jueves el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Jonathan Menkos. Necesitamos crear sociedades que tengan una mayor soberanía alimentaria porque en muchos países de Centroamérica importamos hasta el trigo, el maíz. Alrededor de 22.1 millones de centroamericanos, 44.3% de la población total, viven en condiciones de pobreza, 8.3 millones de ellos están en miseria absoluta, según cifras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. El economista guatemalteco mencionó que la región también debe construir un pilar basado en la igualdad, educar más y mejor a su población, así como eliminar la pobreza y el hambre de grandes grupos y avanzar en materia de condiciones de protección, asistencia social y capacitación. Necesitamos tener economías que generan un mayor valor agregado, economías que generan empleos de calidad en donde se garanticen los derechos de las y los trabajadores y se redistribuya mejor la riqueza a partir de mejores salarios. Según encuestas citadas por el experto, cerca del 75% de los centroamericanos creen que en la región se gobierna en favor de algunos pocos, es decir, una élite, e insistió en que muchos gobiernos centroamericanos no han cumplido a la sociedad con lo que han ofrecido en sus promesas de campaña.